La mañana sigue corriendo, vamos a seguir también con informaciones, pero desde afuera del estudio, las calles de Concepción. Daniel Osses en la unidad móvil, estamos con él. Daniel, cuéntanos dónde te encuentras, cuál es la información del momento. Carmen, estamos en calle Camilo Enríquez a la altura del 2700, 2800 aproximadamente, porque ustedes se recordarán que casi hace dos meses atrás estuvimos exactamente en este mismo lugar y ustedes recordarán que la situación era bastante complicada para quienes residían en este sector porque el muro que figuraba como contención de un momento a otro se desplomó simplemente a la calle y en ese momento fue necesaria la intervención incluso de bomberos para poder cortar suministro eléctrico, el gas también y todas las situaciones que se fueron dando en este momento, queremos conocerla hasta ahora con Nubia Molina, quien es residente de este lugar y quien me imagino un poco más tranquila ya con el paso del tiempo. Hoy podemos ver, solo sonreír con el muro ya construido. Sí, no, mucho más tranquila y más protegida porque tuvimos una semana sin muro, protegida solamente con Nailo porque la municipalidad de esos fue lo que lo dio, unos cinco palos y Nailo nomás. Y realmente en la noche no dormíamos nada porque aquí últimamente han estado robando bien seguido y no, y ahora no, con el muro. Algunos vecinos me dicen que va a decir que estuviera en la cárcel pero no, prefiero estar así, más protegida. Oiga, ¿y qué otras complicaciones ustedes generó además de la inseguridad? Usted nos contaba que algún tiempo incluso estuvo prácticamente a la vista y paciencia de sus vecinos. Sí, porque estábamos sin luz, tuvimos más de una semana sin luz, inclusive una vecina tuvo que convidarnos luz porque tuvimos harto problema para hacer la conexión porque en la compañía venían, decían no, no se puede, no teníamos el permiso y una cosa y otra, pues los pidieron cualquier cantidad de papeles, de bomberos, de la municipalidad para poder conectarnos. Tuvimos harto problema en la conexión de la luz. ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos en esta situación? Casi más de una semana. Más de una semana tomó círculo. ¿Y luego comenzó a pasar el tiempo y imaginamos tuvieron que comenzar a gestionar la nueva construcción de este muro? Sí, pues no, como a los cuatro días después llegó mi hijo que vive ahí en Calama y él no contactó un caballero para que lo viniera a colocar porque mucha gente los cobraba. Ah, como 600 mil pesos, pero el puro muro. ¿A dónde íbamos a sacar 600 mil pesos? En el momento era difícil, porque ahí él conoció, ubicó un caballero y él nos cobró más, era más accesible para pagar. Pero siempre buscando la ayuda de forma particular ustedes. Sí, no, nosotros no recibimos nada, pues no, pues si la municipalidad vinieron, sacaron, bueno, por último lo dejaron en el sitio limpio, con la máquina y todo, pero más allá nada más. Pero incluso vemos que hay algunos restos todavía de partes de ladrillos que quedan acá. Sí, es que cuando hicieron, pusieron el muro, el mismo maestro que hizo el muro tiró los ladrillos para acá, pero que como no han tenido tiempo para sacarlo, no lo han sacado. Es que mi hijo quiere hacer como un muro con tensión ahí para que quede, porque cuando llueve, como es puro adobe que quedó botado, entonces va corriendo. Pero no imaginamos que ahora la situación, para este caso usted, está más tranquila ya. Sí, mucho más tranquila, más segura también en la noche. Y no, no, hasta ahora no hemos tenido ni un problema más. Gracias a Dios. Bueno, nos alegramos por eso. Gracias. Y bueno, también poder compartirle a ustedes hoy día una cara un poco más tranquila de una noticia que en su momento, por supuesto, causó la preocupación de la señora Nubia. Sí, la verdad es que es parte del objetivo que tenemos como matinal también, poder reflejar todas estas necesidades, todos estos miedos, todas estas preocupaciones también que tienen los vecinos. Afortunadamente aquí la situación está, entre comillas, controlada, pero qué bueno que podemos visibilizarlo. Así que, Daniel, muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier comentario, cualquier actualización también. Y agradecerle también a la vecina por darnos este testimonio y contarnos lo que estaba viviendo. Sin duda. Buen día. Buen día, Daniel. Buen día, Daniel.